¿Dejó de pesar el Estadio Azteca para la selección mexicana de fútbol? Bueno, sí, dejó de pesar porque los resultados no demuestran lo contrario, pero yo creo que se debe más al futbolista mexicano que al que viene de la fuerza. Si bien es cierto, se han emparejado y han crecido los futbolistas o diversas selecciones que vienen a jugar el día de hoy, ya desde el pronunciar y el decir, por ejemplo, algunos europeos que dicen, no es que venimos del llano a la altura, eso de alguna manera transmite algo a los demás. Así creo yo, en la parte positiva y en la parte negativa, dependiendo de quién lo tome. Hay una realidad, el cuerpo, el físico, tiene memoria y es imposible que pierda eso de que jugamos en la altura o jugamos en el llano. No se olvida el físico, el físico es muy sabio, nos ha tocado a muchos que nos hemos ido y hemos regresado a la Ciudad de México. Entonces yo no creo en eso. Que no saben, no quieren o no pueden hacerlo pensar porque hace muchos años que hay un problema más que nada con el público y eso no los ayuda, no los motiva y los perjudica posiblemente a los que tienen poca personalidad para ir al frente y para creerse y transmitirlo arriba, no tengo la menor duda. Pero también creo, también creo, y ahí sí estoy a favor del público, que los futbolistas se lo ganaron. ¿Por qué es tan fácil ganarse al público transmitiendo desde la cancha lo que tenés que transmitir? Y si no lo transmitís, el público se da cuenta. ¿Coincides, John, o discrepas con lo que acaba de decir el ruso? Yo creo que, y volviendo a lo que dice el ruso y lo que dice Beto, yo creo que los números no mienten, Jorge. Ya hace rato que México no es aquel equipo poderoso que eran tres puntos seguros. Hace que fueron dos eliminatorias jamaicas con un empate a cero. Ayer se lleva otro. No le pudimos ganar a Estados Unidos, no le pudimos ganar a Canadá. O sea, podremos de ser lo romántico que ustedes quieran del Estadio Azteca. Ahí me encanta el Estadio Azteca y he vivido toda mi vida la potencia que en México fue ahí, pero ya no lo es, la verdad que ya no lo es. Y la elevación de la Ciudad de México puede ser factor. Yo sé que el Hernando Siles en Bolivia sigue empezando, ¿no? Y que Inglaterra juega todos sus partidos en Wembley, pero Alemania anda por todos lados. Yo no veo por qué México no puede jugar bien. Al final de cuentas es jugar bien, caramba. No sé, estamos haciendo... Queremos que el Estadio Azteca sea el que nos resuelva los problemas. Hay que jugar bien, caramba. Son 90 minutos nada más. Llegan tres o cuatro días antes para esa adaptación. Y después yo les preguntaría a todos, ¿qué pensarían ustedes como afición? No como compañeros, ¿no? Porque de repente el compañero, sí, sí, si eres supersticioso y llega el compañero y te dice, o abusado porque aquí hace calor, y entonces tú empiezas a buscar para todos lados y empiezas a sudar. Pero imagínate que una vez, en el proceso pasado, tu capitán dijo, o nuestro capitán dijo, es que ya jugar en la Ciudad de México nos pesa mucho porque somos varios de Europa. ¿Qué le estás diciendo a la afición? ¿Qué le estás vendiendo a la afición? Cuando tú dices, ya no quiero jugar en el Azteca. ¿Y a tus compañeros? Claro, Ruso. Y lo que sí, Jorge, es que deberíamos volver a jugar a las 12 del día. Eso es verdad de lo que decía Beto también. Porque se trata de ser local y de sacar ventaja. Sí, sí, por eso yo decía que ese horario... ¿Y por qué no se juega? Pero hay dos cosas bien importantes. Perdón, Ruso. No, no te perdón, no te perdón. No estoy preguntando algo. Hay dos cosas bien importantes. Una, lo de la altura, lo trabajas y lo haces. ¿Me entiendes? Pues llegas un día antes, ¿me entiendes? Tu cuerpo, como dijo el ruso, tiene memoria. A mí con las 12 no me jodan. No pasa por ahí. Esa es la verdad. Claro. No, digo, es un verso de... Llegamos cuatro días antes, estamos a nivel del mar. Nivel del mar es salir de Montevideo, por ejemplo, y andar y jugar en La Paz. Que a mí me tocó. Llegamos cuatro días antes, estamos a nivel del mar.